Estas son las peras. No te puedo creer. Mira cómo quedan. Espérame, esta es una receta tuya también. Sí, yo la inventé. Me encanta. ¿De qué trata? A ver, cuéntame, me encantó. Es que mira, yo había conocido y hecho peras albinotín. Exquisitas. Que son muy ricas. Sí. Y un día se me ocurrió, ¿por qué no la hago con verde, con menta que me gusta tanto? ¿Te gusta la menta? ¿Por qué la menta te gusta mucho? La menta frappé. Exquisito. Que no se toma nunca, pero me gusta. Y entonces hice la prueba y quedaron preciosas. Con licor de menta. Claro, primero las hago cocer con ramitas de menta, con torreja de limón, cascarita de limón y... Y azúcar. Un poquito de azúcar. Estas están con stevia. Perfecto. Porque más mejor. Claro, después del plato que vamos a almorzar, con stevia. Y las hago hervir cuando ya están bien blanditas, que tú le metes uno de estos, con estos pruebo. Y si todavía está dura, las sigo dejando cocer. Entonces ya cuando están blandas, las apago. Le echo la menta. ¿Cuánto? Pero licor de menta, así. Con todo. Media botella. Media botella. Y las hago hervir de nuevo. Ya, ya. De manera que se va el... El alcohol. El alcohol se va. Pero queda ahí todo impregnado. Y las dejo toda la noche. Entonces, hay estos... Están todas verdes, ¿viste? Creado por Lucía. Sí. No se me vaya a romper. Me da como un... Así. ¿Tú me vas a dar alcohol? Así. Así. Muy bien. Listo, mejor. Listo. Bien paradita. Mirá que quedan perfectas. Y este juguito es exquisito. No, se me imagina. ¿No me voy a embriagar con este juguito? No sé. Es que el color verde yo lo encuentro precioso. Sí. Es un verde muy eléctrico, además. Sí. Yo creo que tendrían que ser cinco. Cinco, ¿cierto? Estamos listos. Vamos a probar este juguito. ¿Me voy a poner verde? Sí. Capaz. Qué cosa más rica. Dulcecito con fresca. Y fresca. Sí. No. Agregar. Lo que ya Sí. 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 Gracias.